Se va el Enzo, la quiso... ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Francescoli al ir a pelear, la pelota lo encontró justo en el cruce a Cardoso. Se va a disculpar Francescoli. Ahí tiro libre para Vélez, lo hace Chilaber queriendo sorprender a Burgos... ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chilaber increíble! ¡Gol! ¡Para todos los tiempos! Chilaber tomó el tiro libre desde su campo. Tres metros en su campo por lo menos. La pelota voló por arriba de Burgos adelantado. Chilaber convierte un gol para todos los tiempos. Un épico gol de Chilaber. Lo que acaba de hacer Chilaber ha sido tremendo. Lo bajó Francescoli a Cardoso en el cruce de ambos. Quedó la pelota allí. Unos protestaban, otros miraban. Vino Chilaber hizo el tiro libre. Sorprendió adelantado a Burgos. Y la pelota viajó toda la noche. Viajó por todo lo alto. Atravesó la lluvia y cuando picó, picó adentro del arco con el pobre y desesperado Burgos. Chilaber, queriendo dar el paso atrás, hundiendo su mano en la noche sin esperanzas. Chilaber se mete. Chilaber, si ya no estaba enorme y grandemente en la historia del fútbol con un gol de tiro libre desde su campo. Haciendo volar la pelota metros y metros. Más de 50 metros voló esa pelota para convertirse en el segundo gol de Vélez. Vélez le gana a River 2 a 1. Pero hasta el resultado del partido será una anécdota. Porque todo será superado por el increíble, fantástico, maravilloso y nunca visto gol de José Luis Chilaber.